Ahora vayamos mejor con el otro tema, el del chisme total, la yaja. Y estas imágenes nos han llegado al chismefón, porque tienen que saber que nosotros estamos finalizando el año, no tenemos platita para estar mandando a nuestros reporteros a seguir a la yaja, porque la yaja realmente no nos interesa mucho, está desaparecida del mundo de la música, de verdad no sabemos nada de ella, desde que ya no es pareja de Jefferson Farfán, de verdad el interés que tenemos los periodistas por ella es bastante poco, pero nos llegaron. Y miren qué casualidad que la persona que nos ha mandado todo esto, estas agarraditas de mano, los piquitos, los bailecitos y todo, parece que ha estado como que siguiéndolos bien informado, porque ha estado siguiéndolos durante todo el hotel, ¿no? O sea, los ha estado grabando. Ahora, yo no entiendo, ¿a quién beneficia estas imágenes salgan? ¿A ella? No, porque ella lo mantenía escondido, era como un caramelito escondido, un snackcito que se estaba comiendo sin que nadie lo sepa. Snack digo porque también los hombres hacen eso. Así que como este mundo es totalmente igualitario y acá somos equilibrados, si ellos lo pueden hacer, ellas también, pero ella nunca lo ha publicado, no ha publicado ni siquiera que está en Punta Cana, ni una sola foto, o sea, o sea, se fue de viaje escondidito a darse un gusto, pero este chico que es cantante, un cantante desconocido, en breve, en unos días, me dicen que va a lanzar un nuevo tema. Entonces, ¿a quién le conviene que estas imágenes salgan? Lógico que al desconocido, ¿no? Al desconocido que quiere aprovecharse, por supuesto, de que cualquier persona que está al costado de Yaja, pues definitivamente la gente va a poner los ojos en él, mejor dicho, los periodistas. Así que vayamos, yo soy desconfiada por naturaleza, así que a mí no me hacen cuentos. Yo les voy a pasar estas imágenes, pero lo que yo entiendo es que esto a alguien le está beneficiando más. ¡Ah, su Yaja! ¡Qué buen dancing! Y con piquito incluido. Pero, ¿quién es este misterioso galán? ¿Un futbolista? ¿Algún artista de la música internacional? No me digan que es Jeffrey. ¡Qué cosa! ¡El salsero Yair Mendoza! ¿Quién? ¡Ay, ah! Ese patita que paraba de arriba abajo con la Yaja, que los grabamos más de una vez juntos y que siempre dijo que no pasaba nada con ella. Yajair es una chica súper guapa, ¿no? Yo creo que estamos bien como amigos. Es una chica guapísima, pero... No, ahorita estoy enfocado en otras cosas. ¡Qué roche! Hace meses que dice que no tiene nada con ella. Y hoy las imágenes los delatan. ¡Ya, pues Yaja! No nos digas que eres el club de Yamila Dajabret, la chica a la que solo la mencionan como una amiga. Pero vamos a lo bueno. Según el registro migratorio de ambos, abandonaron Perú el domingo 27 con destino a República Dominicana. Sí, los dos solitos y llegaron al hotel Gran Bávaro Princess en Punta Cana, donde la estadía de cinco días puede costar $1,200 dólares. Para disfrutar de las piscinas, los restaurantes, bares, discotecas, a la que llegaron de la manito. Vamos pa' la playa, acúbrete el alma, cira la pantalla, abre la medalla. Tal cual como lo ven, Yaja llega de la mano de Yair para disfrutar del sol. Mira para todos lados, para tener un buen lugar. La salsera, siempre vistiendo esos colores chillones, extiende una toalla para acomodarse. Luego se echa junto al salsero. Ella lo mira y no dejan de hablar. Si contigo yo la paso bien. La Yaja mira a todos lados y se levantan. Ahora sí, la Yaja está mostrando todo ese cuerpazo que tiene. Y Yair con unos rollitos se pone al toque su camisa para no pasar roche. ¡Sale ahí, oe! Que nos tapas a la Yaja. Lo bueno es que cuando se van caminando, la reina del Totó nos muestra toditos sus atributos. Así es como la pasan por el día. Cuando cae la noche, van a cenar y tomarse unos traguitos. Y después viene la rumba. Sí pues, a la Yaja le gusta mover el Totó y por eso se va a tonear con Yair. Baila en salsita. Una vueltita por aquí, otra vueltita por allá. Yajaira moviendo todo ese Totó. Pero tanto dancing ha puesto a estos chicos calientes que tienen que irse lejos para poder darse piquitos en público. Estos tortolitos se fueron hasta Punta Cana a festejar el cumpleaños de Yair. Sí, este patita, el domingo cumplió años y su amiga Yaja le dejó este mensaje. ¡Feliz cumpleaños, Yair! Todo lo mejor del mundo para ti. Que Dios te bendiga siempre y que todos tus sueños se cumplan. ¡Mucha vida para ti! ¡Pucha, Yajaira! ¡Qué fría que eres! Y él le ha comentado a todos los que le mandaron buenos deseos, menos a la cantante. Pero al parecer, este no sería el único viaje que han hecho juntitos. El 29 de mayo, Yajaira salió para Punta Cana a los premios HIT. Y de ahí, voló a Colombia a cantar en salsa en el parque. Y viendo el registro de Yair, voló el 2 de junio a la tierra del café. Y según el papelito, regresó junto a la salsera el 5 de junio. ¡Qué coincidencias! Pero si notan algo, en ambos viajes que estuvieron, no subieron ni una foto, compartiendo el uno al otro. ¡Qué raro, ¿no? Lo que nos preguntamos es quién se beneficia más con estas imágenes. Porque justo el salsero Yair está por lanzar un tema nuevo. ¿Acaso la Yaja estará enterada de todo esto? O quizás Yair para ella es solo un caramelito. ¡Ya nos enteraremos!